...de la prensa de la película por un millón de pesos de la sección de competición del Festival de Cine Español de Málaga. En la mesa está el equipo de la película, en el centro su director, David Menkes, a su derecha la protagonista Ana de Armas, a su derecha Andrea Duro, a mi izquierda el autor de la novela original, Jordi Sierra y Pabra, a la izquierda de David Menkes está Martiño Rivas, más allá Alejandra, no, Mega Puntaner, ¿no? Mega Puntaner, no lo veo, Alejandra Oriega, y el, tu nombre no lo tengo aquí, Richard, Richard. Richard Chabón, actor también de la película, y en el extremo el productor Constantino Frade. Así que, David, si quieres iniciar, introducir un poco la rueda, estaría bien.